Y hola, muy buenas a todos amiguitos de Youtube, aquí Juan Malera, comentando desde el cuarto, no, desde el quinto episodio, que ya me pierdo, de The Walking Dead, episodio 2. Estamos en la segunda temporada, en el segundo episodio, segunda temporada mejor, porque si no nos liamos, y recordamos que nos entregamos a la banda de locos fanáticos estos del sanatismo, ¿vale? Porque tenían a la mujer de uno de los guardias de la fortaleza en la que estábamos, que no sé cómo se llama exactamente la fortaleza, pero bueno, nos trató muy bien el hombre, y no va a morir su mujer por culpa de que seamos subnormales, ¿no? Así que, nada, vamos allá, he hecho ya el resumen, ahí está, el puto calvo. Ya ves. Vamos a hablar. Hostia, que susto me ha dado yo, que se la ha cargado. ¡Qué hija puta! Ya ves, madre, 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 ¿y este momento Matrix? Dale, 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 corre, corre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Lo siento, tío, yo... El tío de las gafas es el mejor. Iba súper emporra, iba en plan de... ¡Oh, vale! Ya ves. ¡Qué hijoputa! Buah, encima ha tirado zombies, ¿sabes? Bueno, ha tirado... Ha tirado cinco zombies. No sé, en fin. ¡Uy, cinco zombies! ¡Hostia, hostia, el zombie! ¡Niño! ¡Niño, aprieta la Q! Vale, a la muertecito. A chuparla. ¿Por qué me da que vas a palmar? ¡Oye! Mátalo, mátalo. Ya ves, lo ha matado súper sencillo. Oye, que eran cinco, tío. No, a mí no me engañes. ¡Y está! Ya ves. Así, tal cual. Coge el cuchillo, por Dios. Ah, bueno. ¡Cárgatelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia, el coche, ¿no? Se ha movido un poco raro. He fallado, ¿eh? Pero bueno. Vale. Había fallado. ¡Hostia, la tía! ¡Vámonos! 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 ¡Y ya está! ¡Vámonos! Episodio 2 Bueno, temporada 2 Sigo diciéndolo, tío Eran 5 zombies Es que no te lo puedes creer No me lo tomo en serio Porque yo solo he visto 5 zombies Es que eran 5, contados Se han multiplicado como los peces y los panes O como los panes y los peces Y en fin, así va la cosa El negro nos va a meter una puñala All those people Oh, Conrad No siento, tío Nosotros también hemos perdido gente Y encima es que no es nuestra culpa Pero bueno A ver, que sí, que robamos unas latitas Tres latas ¿Eso supongo que me hace sentir mejor? Calma, Conrad Por favor Lo que sé es Si no fuera para él ¡Vuelve la mierda! ¡Ahora! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, hijo! ¡Gabriel! ¡Pueve! ¡Pueve! ¡Ahora! ¡Eso te va a asustar! ¡No hay manera! ¡Pero hazlo ya! ¡No me importa más! ¡No me importa más! ¡No me importa más! ¡No me importa más o no! ¡F***me! ¡GAME! ¡Déjalo! ¡Hasta que se lo coma un zombi! Ya esta, este va a ser el mártir del grupo porque le mete un tiro ya de buenas No he entendido nada, pero... Se ha cagado en sus muertos Escucha Clem anda Nos va a meter una puñalada el negro Pues sí, la verdad es que necesita yo creo alguien... encima Clementine es un hierro o... A esa no le levantan la voz, te mete tres tiros Bueno, ya sabemos que la Kate esta de los cojones va a palmar y nos vamos a liar con esta, ¿vale? Pero bueno... Lo he dicho ¿Qué puedo hacer para ti aquí? No, solo... Me siento que estoy quemando y me muero de ansiedad hay que ver La botella Sabia que era buena idea robarla Oh, Dios mío. Venga, venga, vamos, vamos, esto puede... una heridita. No, no, no cuela. Aún te necesitamos, Kate. En verdad no, 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 realmente no, pero bueno. Vamos a ser... Hombre, somos un poco distintos, ¿eh? David. David era fuerte. David le iba a llamar. David. No vas a ir a ningún lado. Esta tía es súper poco optimista, ¿eh? Bastante... ¿Qué quieres que haga? Se va a quedar dormida, va a palmarla así en silencio, la hija de puta, y nos va a meter un bocado. Verás. Bueno, lo va a intentar. Pues vaya trin... vaya ranchera, chaval. Trincheras, es decir, en fin. Otra vez en la carretera. No lo he bloqueado. Vaya ranchera larga, ¿eh? Joder. ¿Qué tiene? ¿20 asientos? Parece un avión. Bueno, el puente. Coño, me... ¿Se que han llegado rápido, o sí? Nos hemos perdido. No, que no podemos avanzar. Me parece más una trampita, pero bueno. Ya ves la Clementine. ¡Y ya está! ¿Y ya está? Me suena más a mí el rampa. Va, venga, vámonos. No hay tiempo para hablar, amigo. Venga, vámonos. Me da a mí que eso no se va a mover. No. Por eso. Quizás... Si el camión funcionase... Si, es buen hombre. Un día muy negro para él. Jodido, racista. ¿Lo dices porque es negro? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale. Pues vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. A ver si... Ojo, ojo, ojo. Este cochecito. Este coche, este coche. Lo mismo tiene algo, ¿eh? Bien. Bien, pinzas. Aquí arrancamos el... El... Vamos a arrancar el auto... El... El camión. Ya verás. Bueno, eso de volvabón, ¿no? Porque en realidad no hemos llegado. O sea, no hemos ido nunca. De nada más bien ir. Vale, yo creo... Me supongo que habrá que hablar con el niño de los cojones y no gritará en plan de... Eh, hemos encontrado algo. Supongo. Muy bien. Ajá. Ya. Claro. Claro que sí, campeón. Vale. Es que tampoco... ¿Cómo está Kate? Ella está manteniendo. Estamos casi ahí. Déjame saber si algo cambia. Yo lo voy. Vale. Vamos a intentar meternos por aquí. No creo que haya nada, ¿no? De hecho, ni nos deja. Ya hemos hablado con todos. O sea, no hay... Mucho más. Vamos a abrir esto. ¡Ajá! ¡Hostia, coño! ¡Qué susto me ha pegado! Y ya está. ¡Joder! Me ha estampado. ¡Hala! ¡Ay! Tienen su manita. Una llave inglesa. Trae, dámela. Campeón. Vale. Pues nada. Será... Ponerle la... Estará sin materia. Habrá que recargarlo. Bla, 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 bla. Y demás. Nectar. Sí. El capo. El cofre. El capo. El cofre. Vale. 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 No sabía que... No sabía que se podía soltar así. Vale. Vale. Vámonos. Hombre. Si no aguanta... Joder... ¡Ahí va! ¡Dios! Como suena. Hostias Típico, típico, típico Vale Primero, en la cabeza ¿Iba a disparar? Os lo juro ¿Qué ha pasado? He clicado ¡Javi! Venga, vamos Ahí va, el primer tiro Niño, fuera ya Joder, macho, estaba enfrente, tronco Dale, 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 dale Eran 5 zombies, ahora son 90, ¿vale? Pero bueno, así funciona, así funciona Así funciona, tengo un kinder, amigos Adiós Va a morir Va a morir, va a morir Lo sabes Coño, coño Dale, dale Uy, y yo no me da tiempo Ase, ase Hostias Y yo, ya está Ya la he cagado Eso tiene que doler Que lo flipas Vamos Vamos Vale Joder, así en un momentito se forma la fiesta, ¿no? Se formó la gozadera Esperamos Esperamos No, no queremos problemas, macho No queremos problemas, macho Lo mismo averiguas Que te van a meter un balazo en toda la boca Me encanta porque te dice Pulsa W A S D Realmente no, da igual Da igual que lo Solo vas hacia adelante Cuando quieras, ¿eh, macho? Uy, las tablas, ¿eh? Esa No soy muy fan, ¿eh? Las tablas esas para caer, macho Oli Arriba las manos Es la gabardina No es ninguna persona ¡La ha hecho toda la trampa! Ahí va Qué cabrón ¿Qué diablos? Ja, ja Esa cosa no es un jugo Arriba, o se puede hurtar a ti Vale, vale Ahora, entonces No voy a disparar No siquiera que me hagas Solo quiero hablar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Solo quiero tener una palabra Pues habla Entonces, habla Ok, entonces Tú Son buena gente Son buena gente Coño No sé Podrías haberlo hablado Tranquilamente Pero bueno, vale Ya está No voy a ir Bueno, ¿es uno de ellos? Hey, hermano ¿Qué significa ellos? ¿Quién es ellos? ¿Sabes lo que estoy hablando? La nueva frontera ¿Qué? No, no estoy con esos chicos ¿Tienes esto de atrás? Vale Vale Joder Hostia Y la tía No, no, no Va muy bien No me digas que no lo sabías Bueno ¿Qué? Oh, Dios Eleanor y Kate Están headed right To the middle Of those assholes At least Now We got an excuse To go after Those motherfuckers We need to go Now No fucking Shit We need to go You're the one Who's been Skulking around You got any ideas There's an old Train tunnel That runs Under the James River From what I hear debería ser un corte en Richmond un túnel de tren podría llevarlos allí pero ya que el Javi aquí dijo que eres buenos quizás podrías bajar esas armas primero bajar en mi a** vamos a cerrarlo y asegurarnos que tu historia se ve realmente no es necesario bajar tus armas Javi, hombre, no ¿me confías o no? hombre, te conozco de hace un día pero bueno, vale digamos que sí, ¿vale? jesús en los cómics es igual, tronco esclavado a los cómics como mola algo le pasa a Clement algo le pasa no le mola mucho la idea de ir allí a ver a nadie, ¿no? pero bueno pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este capitulillo ha estado bastante tenso entre comillas ya sabéis, los zombies se multiplican como peces y poco más espero que os haya gustado un saludo y hasta luego bye 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 bye